Buenas tardes con su permiso diputado presidente. Acudo a esta tribuna a nombre del grupo parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados para presentar posición respecto a la propuesta de dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la cual considera una adición a la fracción cuarta del artículo cuarenta y dos de la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, incorporando como facultad del Consejo Nacional para el Desarrollo la inclusión y la inclusión de las personas con discapacidad con ADIS, impulsar mecanismos de evaluación y asesoría de captación de quejas ciudadanas respecto a las condiciones de accesibilidad a la infraestructura pública de las personas con discapacidad. De acuerdo al censo del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática del dos mil diez, existen en el país cinco millones setecientos treinta y nueve mil personas con discapacidad, las cuales representan el cinco uno punto, el cinco uno punto uno por ciento de la población. De estas dos punto nueve millones son hombres y dos punto ocho mujeres. La mayor parte de esta población con discapacidad es adulta, ya que el ochenta por ciento rebasa los treinta años y el veintiséis por ciento del universo de la población con discapacidad tienen ya más de sesenta y cinco años. La situación en la que se encuentra esta población limita el ejercicio de los derechos consagrados en la constitución. Por ello, este poder aprobó la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad en la cual se establecen las responsabilidades de los tres niveles de gobierno, el poder legislativo y judicial de acuerdo a sus ámbitos de competencia para garantizar los derechos de esta población conforme a sus características. En el marco de las competencias de este órgano legislativo, le corresponde la adecuación de las normas nacionales al tenor de los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado. En este contexto en que se inscribe la presente, es en este contexto en que se inscribe la presente discusión. La propuesta en convento, de acuerdo a las promoventes de esta iniciativa, tiene como marco las observaciones formuladas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad del año dos mil catorce. Este comité es un órgano de expertos que supervisa a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como sabemos, el Estado mexicano, al firmar su adhesión a las convenciones internacionales, se obliga a dar cumplimiento a sus contenidos, incorporándolos a su ordenamiento jurídico y también se obliga a atender puntualmente las observaciones emitidas por los grupos de expertos correspondientes, cuando consideren la inobservancia de la Convención como es el caso. Con la aprobación de esta propuesta, además de atender la recomendación del grupo de expertos de la convención, será posible contar con instrumentos suficientes y adecuados, ágiles, que permitan a las personas con discapacidad presentar quejas o denuncias de deficiencias en la infraestructura física pública, a fin de mejorar la accesibilidad con los mayores estándares posibles. Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del PRD votará a favor de la presenta propuesta, de la presente propuesta de dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Diputados PRD, más cerca de ti.